Sí, Ángela Aguilar se ha casado porque está embarazada. Ahí en pantalla ustedes están viendo cómo se llevó la ceremonia de Ángela Aguilar, la precipitada ceremonia de esta mexicana guapísima que por supuesto logró llevar al altar a Nodal. Lo que Belinda no hizo, lo hizo Ángela Aguilar. Pero la pregunta será, ¿Belinda sigue intacta? O sea, he visto muchísimas cosas que se han dicho y muchos han dicho que Nodal no pudo con Belinda y pudo con Kazú y con Ángela Aguilar. A Belinda no la llevó ni al altar, aunque sí le dio un anillo y tampoco le hizo un hijo, mientras que a Kazú no la llevó al altar y ahí sí voy a meter las manos al fuego por Kazú porque resulta que Kazú no fue al altar y nunca se casó con Nodal, no porque él no se lo pidiera, porque se nota que es un hombre que le gusta, es inestable emocionalmente y le pide matrimonio a todo el mundo. Entonces Kazú y Nodal nunca se casaron porque Kazú no cree en el matrimonio, ya lo ha dicho toda la vida, pero sí deseaba convertirse en madre en algún momento de su vida, y siempre ha sido una mujer como que desapegada de ese tema de los enamoramientos y todo. De hecho, la primera pareja sentimental pública que le conocimos fue Nodal, ¿no? Antes de eso se especuló que anduvo con Bad Bonnie, etcétera, pero nunca fue como que armó un show de esto. Entonces, ahora justamente salía a la luz el romance con Nodal porque tuvieron una hija en común. Ahora, aquí viene lo bueno de la boda. Primero, se decía que el vestido de Ángela Aguilar era un vestido de tres mil pesos, y eso es completamente mentira. Ángela apareció del brazo de su padre, el cantante Pepe Aguilar, con un vestido de encaje, con cuello alto y mangas largas. El primer look, porque usó tres, se leccionó para la ceremonia, se desarrolló en la hacienda San Gabriel de las Palmas. Aquí voy a hacer un pequeño stop. Esa hacienda era una hacienda que le encantaba a Belinda y que Nodal lo sabía perfectamente, que de hecho Belinda en algún momento dijo que quería o le hubiera gustado de alguna forma casarse en esa hacienda, que era una de sus favoritas y resulta que fue la elegida para la boda de Nodal. ¿Con qué intención lo hicieron? Pues no lo sé, ustedes deduzcan. Bueno, en Morelos, México, se casaron, tenía una cola larga, voluminosa y transparencias. En redes sociales, la gente destacó la similitud, además del vestido que ella llevó para la boda, porque usó tres looks. El primer look que ustedes están viendo justamente en este momento fue para casarse, de hecho, fue una boda civil, aunque fue muy grande, todo con pompos y platillos y todo lo demás. Yo creo que fue exagerado para una boda civil, pero bueno, ella quería casarse. Esta prenda es parte de la colección de la marca Berta Privé y la completó con aretes que forman partes de la colección familiar Aguilar de su abuela Flor Silvestre que usó hace muchas décadas atrás para también contraer nupcias, ¿ok? Entonces, esto no es lo que la gente decía que era un vestido wherever, no, 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 no. Es un vestido de diseñador. Para la recepción usó un vestido inspirado en vintage, ¿ok? Es donde aparece la foto con Marc Anthony, ya, ese es otro vestido que se parece, pero no es el mismo con el que se casó. Este tiene mangas largas abullonadas en satín. Este tenía bordados con transparencias en la cintura y partes de la falda, ¿ok? No sé si ustedes lo pueden ver, pero bueno, ahí lo voy a mostrar, no es el mismo con el que se casó, no es el mismo. Y por último, en la noche, en la fiesta, ella apareció con un vestido de falda corta más arriba de la rodilla, con apliques desde la parte superior del torso, sin mangas, y con sandalias de taco abiertas. Ahí está en pantalla, es un vestido súper sencillito, y por ahí se dice que la boda de estos dos tortolitos se habría dado de forma rápida, porque ya estarían esperando su primer bebé. Así que Ángela Aguilar pasó de ser la tía de los hijos de Nodal a ser la nueva madre de otro hijo de Nodal. Déjame saber en los comentarios tú qué opinas acerca de este romance y de esta boda tan fugaz. ¿Por qué crees que se precipitaron en casarse? Ella tiene apenas veinte años y ahora es toda una señora. Te voy a leer aquí abajo en los comentarios. ¿Cuál es tu favorita? Belinda Cazú o Ángela Aguilar. Te voy a leer en los comentarios. Síguenos ahora.